La Señora de la Paz 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 era, decía así, lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. El texto, que ya digo que se atribuye a Bertolt Brecht, dice así. Primero, cogieron a los comunistas, y yo no dije nada porque no era comunista. Luego, llegaron y se llevaron a los judíos. Yo no dije nada porque yo no era un judío. Luego, se metieron con los católicos. Yo, como era protestante, no dije nada. Luego vinieron a por los obreros. Y yo, no dije nada porque ni era obrero, ni sindicalista. Y finalmente, cuando vinieron por mí, ya no había nadie para protestar. Gracias. Luis Borges, y el texto dice así. Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos porque los dos eran muy altos. Los dos hermanos se sentaron en tierra, hicieron fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo, asomaba una estrella que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín vio en la frente de Abel la marca de la piedra. Dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. ¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Dijo Caín. Ahora sé que me has perdonado. Porque olvidar es perdonar. Yo también trataré de olvidar. Abel contestó despacio. Así es. Mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Y si me lo permiten, me gustaría decir otro texto cortito. Que es el versículo 13 del capítulo 20 del libro del Éxodo. Y el texto dice así. No matarás. Gracias. Gracias. Gracias.